Listo Vamos Arturo Puedes compartir pantalla Para hacerlo Para setear El WhatsApp Fire Contigo Entonces ya sabemos Conseguimos Nuestro número De Google Bajamos la aplicación De Google Business En nuestro celular Registramos El número telefónico Que bajamos De Google Business Y Escaneamos Y aperturamos Nos vamos a Google Ponemos WhatsApp Ponemos WhatsApp Web Que es de la web Para que automáticamente Se descargue En tu computador Y escaneas El código QR Que aparece En el En Google Entonces Y ahí ya se descarga Ok Ya estamos aquí Ok Dale En donde El Ok Lo primero Que vamos a hacer Es Vete donde aparece Lado derecho Donde aparece el sol Derecho Derecho Abajo Abajo Derecho Arriba Ahí Dale un clip Esas son las dos opciones Que tienes Para que aparezca Tú puedas Setear El fondo De tu pantalla En negro O en blanco Depende como tú lo quieras O sea Día o noche Dale nuevamente Donde aparece la luna Donde le diste Anteriormente Este por favor Aquí Perfecto Dale Y ok Ahí Yo creo que Es mejor trabajar ahí Ahora nos vamos a ir Donde Espérate Déjame ver aquí Ok Vámonos Abajo donde aparece la ruedita Ok Vas a ir Le vas a poner Brocas En página principal Brocas Después de que esté en español Brocas Ok Ahí Perfecto Ahora En minutos y segundos Está bien Le vas a poner Cinco y seis Que es lo máximo Que se va a demorar O sea El mínimo Entre mensaje Y mensaje Cuando mandes A mil personas Se va a demorar Cinco segundos En que vayan Los mensajes Si tú lo pones En un segundo O dos segundos Esto que va a pasar Whatsapp Se va a dar cuenta Que estás haciendo Una publicidad engañosa Y te puede bloquear Y eso no sirve Ok Entonces Cinco y seis ¿Por qué? Porque tampoco vas a esperar Diez segundos Para que se descargue Para que un Un mensaje Se envíe Ok Entonces cinco y seis Es el rango Que se recomienda Bajamos Bajamos Ok Ahí le vas a poner Tres y cinco Eso es en Activa Pausa Entre mensaje Ahí le vas a poner Tres y cinco Perfecto Ahora Esto de abajo Donde dice coma Entre corchetes Es lo que nosotros Utilizamos Así va Ahí no muevas nada Ahí está perfecto Ahí está perfecto ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros Pongamos estos corchetes Y pongamos el número uno Automáticamente se va a escribir El nombre de la persona Como lo tenemos registrado Entonces hasta ahí Estamos bien El seteado Ok Bajamos Ok Bajamos Bajamos Ok En esta parte de aquí Ahí no más Por favor Ahí no más No, no Ahí no más Ahí no más El nombre de contacto Automáticamente En el lado izquierdo Desaparece El nombre del contacto Y solamente aparece El mensaje que llegó Yo no lo trabajo así Desactívalo Desactívalo Ok Desenfoque del mensaje reciente Dale ahí Ok Ahí Desaparece el mensaje Pero si tú vas con el mouse Y lo pones Donde 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 Está borroso Vas a poder visualizar Lo que te enviaron Y de esa manera No te distraes El mensaje te llega Pero ya tú después Lo ves con tranquilidad Buenísimo Ahora Desenfoque Del foto del contacto Lo puedes también Desactivar No le ves Bueno Esto no se desactivó Pero bueno Anyway Abajo Desenfoque Del mensaje De la conversación Que es de la parte principal Donde aparece la conversación Dale donde dice Arturo Argentina Ok Ve Ven que está borroso Salvo que él ponga el mouse El cursor Lo ponga donde él quiere leer Me parece fastidioso No lo utilizo Solamente utilizo Desenfoque del mensaje reciente ¿Quieres que lo pongamos así en más? Que solamente lo setemos con ese Como el que yo lo hago Sí Por favor Sí Ajá Entonces pones Desenfoque del mensaje reciente Arriba Ya está Perfecto Ok Entonces ahí Ya lo tienes Y ya Con eso acabamos La parte de Visualización Y la parte de Mensajes Envía Ahora nos subimos Y nos vamos A donde A chatbox Donde aparece El símbolo Del Como si fuera un mensaje Abajo 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 Ahí Ok Crear mensajes automáticos Cuando alguien les escribe a ustedes Ok Y ustedes no pueden responder No pueden responder Entonces Déjenme salir de aquí Y ustedes no pueden responder Este sistema Les da la opción a ustedes De poder responder automáticamente Entonces El título es algo que tú vas a Tener de manera O sea Internamente El cliente no lo va a ver Entonces vamos a ponerle Hola Emma Ponle Hola Emma ¿Estamos bien? Perfecto Entonces A todos los mensajes Que lleguen En tres Donde dice cero Ponle tres ¿Qué va a pasar? Si automáticamente Alguien te dice Hola Emma Si pum Sale rápido Whatsapp Se va a dar cuenta Que esto está O sea O el cliente Se va a dar cuenta Que es un robot Pero si le das un tiempo Entre tres a cinco segundos Que es lo que se demora Una persona en responder Lo haces más Friendly Lo haces más amigable Entonces Yo le puse tres En tres segundos La máquina Automáticamente Le va a contestar Entonces Déjalo Yo te recomiendo tres Pero si quieres Ponle más Cinco Cuatro Como tú quieras Perfecto Bajamos Condición La condición Es Dale Añadir condición Añadir condición Ok Ahí le vas a poner Hola Emma Hola Emma Ok Entonces Ajá Contiene las palabras La que contiene la palabra Ahí nomás deja Lo contiene la palabra Ok Guardar Así es el nombre Ecna O es Emma Ecna Con T E-T-E-N-A Entonces cuando Un cliente te escriba Hola Ecna Automáticamente Le vas a responder Donde dice Replicar mensaje Acción Abajo Agregar acción Entonces ahí le vas a responder Cómo tú Cómo tú quieres Responderle A tu cliente Cuando te dice Hola Edma Yo automáticamente Le pongo Hola Coma En donde aparece el más Texto Exacto No, no Dale donde No, no, no Donde dice Haz clic para editar Ahí pongo Hola Coma Y vas a poner Las dos llaves ¿Sabes lo que son llaves? ¿No? De matemática No, es paréntesis No, no Por qué Llaves Llaves No, esos son paréntesis Lo otro El que es derecho Y un piquito El que tiene como un piquito Exacto No, no No, no Es interrogante No No era la primera Que le había puesto Me parece Es el que está al lado De la P Es el que está al lado De la P En el teclado Al lado de la P En la parte de arriba Sí, al lado de la P No No Era el que había puesto Primero Sí, yo creo ¿Cuál fue el primero Que colocaste? Ya Ese 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 Otro más Seguido No, no, no El mismo El mismo No cierres Abre Exacto Ahí le vas a poner Uno ¿Pero dos abiertos? Sí Dos abiertos Y cierra dos Y cierra dos Ok Ahí le vas a poner Espacio ¿Cómo estás? ¿Coma? No, estás con mayúscula Está mayúscula, Arturo ¿Cómo estás? ¿Coma? No, no Quítale el señor Interrogación, Arturo Imagínate, Arturo Que es una conversación Que tú tienes con una persona ¿Cómo tú le contestas A otra persona? Ese, Arturo Hola, Jorge ¿Cómo estás? ¿Coma? Sí, dame unos minutos Por favor Y te contesto Él le puede poner Después de las llaves Como que Sí Después de las llaves Le puedes poner ¿Cómo estás? Pongo las llaves Para que salga el nombre ¿Cierto? Sí El nombre del cliente El código Está como lo tienes registrado ¿Se acuerdan que hablamos La última vez? Oye, tengan cuidado Cuando Sí Jorge Papacito Sí, sí Gracias O María A tu argentina A tu argentina Gracias Perfecto Ahora le das guardar Entonces Le das guardar Sí Guardar también aquí Y acá abajo Baja Le das guardar Ya Se creó el primero Ya se creó La primera condición Ahora ¿Cuál es lo que Usualmente También te dicen Gracias Adriana? ¿No es cierto? Cuando tú terminas Una conversación Usualmente te dicen Entonces Para no estar tiquilando Entonces Le puedes poner Le pueden poner Lo que ustedes quieran ¿Cómo quieren ustedes? A lo mejor te dicen Estoy buscando una propiedad Ok Déjame unos minutos Lo que ustedes quieran responder La condición Que ustedes quieran poner La palabra Que a ustedes Más les guste Ustedes lo pueden poner Ahí ya tenemos un ejemplo Ok Otro de lo que utilizo Es Gracias Paul Cuando alguien me dice Gracias Paul Automáticamente El sistema mío Le va a decir Ok Muchísimas gracias a usted Estamos a su disponibilidad Recuerde Cualquier consulta No dude en escribirnos O llamarnos Gracias por su confianza Se dan cuenta Que no suena robotizado Ajá Suena como algo Que estoy contestando Que en ese momento Le estás contestando Exacto Entonces el cliente Se siente personalizado Recuerden que esto Nace en consecuencia De una pregunta Que dijo Adriana Que era Oye yo siento Que mis respuestas Son muy mecanizadas Que no soy yo Entonces esta es la manera Adriana De decir De que tú puedas Setear Sin que tú tengas Que hacerlo manualmente En automático Con una palabra Condicional Que tú veas Que tus clientes Usualmente Utilizan Tú puedas Responder Ok No sé Egna ¿Qué otra palabra Te gustaría ponerle? O quieres O pasamos ya A otro A otro No pues De una vez Aprovechemos Porque tú estás ahí Colocamos esa Entonces le das En más Ok Ponle ahí No sé Gracias Egna Ok Igual Le pones La cantidad de segundos Que tú quieres Que se demueven Responder Ok Añadir condición Si te dicen Gracias Egna Que es lo que vas a responder La orden Es con mucho gusto Si tienes No, no, no Si te dicen Gracias Tienes que poner la palabra Que el cliente Te va a poner No lo que tú Le vas a escribir Aún no Ahí Gracias Ok Pero sí Es que mucha gente Te dice gracias Si te dice gracias Te van a empezar A bombardear De mensajes Te van a llegar Eso es lo que pasa A veces Ok Entonces ponle mejor Gracias Egna Porque es más Personalizado Muy pocas personas Utilizan muchas Gracias Ok Perfecto Ok Ahora le vas a poner Añadir Acción Añadir Una pregunta Condición Sí Gracias Está colocado Está colocado De diferente manera O sea No específicamente Que diga gracias Como a Edna Sino que diga Gracias Por X Y 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 A Y Te ejecuta Pero Mira Yo te soy Sincero De diez Mensajes Uno Utilizaba una frase muy grande para decirte gracias usualmente utilizan gracias gracias Paul, siempre las dos palabras, ¿no? y muy pocas yo lo hago, yo lo hice porque vi que mucha gente me escribía y en automático le dije, voy a hacer un mensaje para no estar haciéndolo yo mismo y a ustedes con el uso ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es el chatbot que pueden utilizar para que automáticamente les salga si tú quieres ponerle gracias EGNA por tus servicios, lo puedes poner, no hay ningún problema eso ya depende hay veces donde la gente pone muchas gracias por su ayuda EGNA, entonces yo quería saber si en este caso como el orden es diferente, igual te va a mandar. Arturo, ponlo como tú ponlo como tú lo estás poniendo ahorita porque tú conoces los clientes EGNA ponlo tal como lo estás poniendo. No, 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 es que usualmente colocan gracias EGNA, pero siempre va a haber alguno que diga gracias por su ayuda EGNA entonces por eso preguntaba que no te podría decir exactamente pero me imagino que sí, ¿no? por lo que digo, a las finales de 10 que uno, tendrías que hacerlo manualmente en la respuesta, ¿no? pero la idea es si tú puedes poner las dos condiciones incluso eso, o poner las dos, exacto gracias EGNA por tus servicios y automáticamente le puedes poner la misma respuesta, porque no hay un límite de chatbot para crear, tú puedes crear 300 chatbots eso te iba a preguntar si hay un máximo ese es el máximo, 300 no, no, yo he puesto un número por decirlo ah, pero puedes poner la cantidad que, ok la cantidad que tú consigues exacto y ahí la acción, ahí faltaría la acción, ¿no? añadir condición o agregar acción exacto, le das texto, perfecto y ahí le vas a poner, pues, ¿no? lo que tú quieras, yo le puse con figuritas, le puse con con, este, con emotis ¿cómo se dice? emotis en serio, Arturo, usted va a colocar eso exacto, yo lo hice bonito lo hice bonito eso me parece espectacular no le pongas fulanito se te va a olvidar borrarlo va a quedar así, se va a quedar así ¿cómo que no agradezca? no, puso fulanito que no le ponga que no le ponga agradezca fulanito sí, sí, sí puso fulanito a mí me ha pasado, ¿ah? me ha pasado hoy día, digamos mandé un mensaje y no me di cuenta que yo le había puesto al cliente una palabra más para poder identificarlo y tuve que borrar el mensaje y volver lo copié y lo lo volví a exponer es una una alternativa que también puede tener copiar borrarlo y volver a copiar a su servicio separado pues con mucho gusto siempre a la orden siempre a la orden sí bueno, cada quien lo pone su manera de hablar perfecto si uno habla de esa manera perfecto es con mucho gusto siempre a la orden así hablamos nosotros ¿verdad Cristina? sí, total eso depende no, es con mucho gusto siempre a la orden con mucho gusto así está bien con mucho gusto ¿sí o no Adriana? sí, aunque pienso pienso no sé que como nosotros nos dirigimos a tantos países es algo como chévere genérico más genérico más genérico digo yo no, pero eso está bien dicho ahí está bien ahí está tengo una pregunta si colocó varias respuestas en este caso ya se rotan o las varias respuestas van a llegar mira, ponlo para que veas lo que va a salir es simplemente que como que tú le sigues la conversación no es que le das una condicional más no te das opción es como que estuvieras dándole un mensaje sobre el otro dos dos respuestas dos respuestas siempre van a dar las llaves pon claro pero me gusta eso mira con mucho gusto Jorge siempre a la orden y abajo como si estuvieras realmente tipeando me gusta está bien esa está chévere esa idea sí, sí, sí está súper es como que realmente tú hubieses tomado la molestia de responderle no parece un computador sino que parece un computador me gusta esa posibilidad de ponerlo en dos está muy bien sí, sí está bien Arturo ese es mi asistente lo máximo ya lo puedes guardar Arturo dale guardar vamos a contratarlo y ahora nos vamos a en donde aparece la página arriba en donde aparece grupal para que vean simplemente donde aparece el grupo el grupo de personas ahí ahí es donde tú puedes crear un si tú tienes un broker list en tu Whatsapp ok si tú tienes un broker list tú puedes utilizar este broker list voy a no sé por qué me salí no, pero no puedo mostrarlo bueno si tú tienes un broker list una lista de difusión ya lo puedes agregar aquí entonces ahí le puedes hacer pero realmente el el ponerle el label a cada uno de los clientes y ponerlos por país o ponerlos por por conversación o por primera llamada segunda llamada te es mucho más fácil la comunicación recuerden que un broker list tiene limitaciones en cambio cuando le pones label no hay puedes poner cinco mil personas con un solo label perdón Paul ahí en donde se crea la lista por ejemplo a mí me va a tocar hacer todo de cero yo puedo crear digamos los leads de Medellín entonces ahí creo la lista y empiezo a pasar todos los leads de Medellín no 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 por eso que te decía esto es lo que usaba antes solamente lo quiero ver para que si mañana más tarde usted lo venga y esto era para qué era era para la lista de difusión pero ya no lo utilicen no es algo muy recomendable de usar y aquí donde uno crea los labels porfa exacto vas a crear unos labels que digan Medellín en dónde pero en qué parte se crean los labels qué teléfono tienes tú mira te vas Whatsapp ves perdón ves acá Arturo discúlpame la molestia te puedo decir dónde aparecen los tres puntitos lado superior izquierdo derecho izquierdo de mi pantalla donde aparecen los tres puntitos de la foto de Egna al lado derecho ok dale ahí ok vas a ir labels ah ya y ahí vas a poner por ejemplo ella lo ha separado así ves clientes internacionales abogados clientes de renta puedes crear hasta 20 labels perfecto ok y ahí es donde tú lo vas a poder y ahí lo vas allá a organizar por como tú quieras yo particularmente lo hago por países porque a mí lo que más me interesa es hacer publicidad o marketing y si yo te lo tenía así como tenía digamos pero no me era muy amigable para cuando quería mandar una información entonces ya con el tiempo me di cuenta que es mucho más fácil ponerlo por países y le puedes agregar tres o cuatro labels a una misma persona una persona que es colombiana con la que conversé con la que va a viajar y es un cliente potencial pregunta Paul eso lo puedo hacer en el teléfono porque obviamente en el teléfono tengo mis contactos y cuando yo lo linkeé con el computador ya me van a quedar aquí en el computador es mucho más fácil en el celular es más fácil en el celular porque yo porque si no toca tapear uno por uno perfecto y luego no 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 solamente es ponerle un clip pero es mucho más fácil más amigable hacerlo desde el celular antes en el celular y yo lo hago desde el celular pero a veces cuando estoy aquí en la computadora y me dan a mi me dan la electricidad lo hago todo en la computadora no me cumplí pero sí es mucho más fácil hacerlo en la computadora en el celular perfecto ok seguimos Arturo vamos a donde está la página arriba del grupo arriba arriba ahí exacto ok dale crear estas son plantillas que tú puedes utilizar para que no tengas que escribir por ejemplo lo que usualmente ponemos es quiénes somos oye hacemos la cuarta llamada o algunas personas lo utilizan para calentar al lead ok ponle ahí saludo saludos no o puedes ponerle también Edna tú en el caso tuyo cuando un cliente cuando un cliente te dice quién eres tú que le envías le envías oye mira cómo estás es un placer saludarte soy tal persona sé que estás interesada ya lo tenemos tienes un un este un screen ¿no cierto? sí sí ok ese screen cópialo Arturo y quiero que lo vas lo vamos a poner aquí ok entonces ahí vas a poner saludos de título ese es interno solamente tú vas a saber qué es lo que de lo de qué se trata el el o lista uno bueno como quieras llamarlo está bien donde donde aparece el más ponle mensaje ahí ponle un clip ahí un texto perfecto vamos a darle un clip ahí por favor donde está no no ahí exacto ok ahora ahí vas a poner lo que usualmente le envías al cliente qué es lo que tú le envías lo tienes para poder copiar y pegar este Arturo sé más que lo está buscando sí seguro que sí también lo estoy buscando ok no hay problema Arturo pero si tienes una foto de Egna sí está con una foto tienes una foto en tu computador de Egna ahí dale dale allí y ponle la foto de ella personal es que es el que le va a aparecer ok y ahí ponle prueba para reconocerlo y después lo borres ponle prueba ok perfecto bajamos qué les recomiendo aquí les recomiendo que pongan el link de su página web el link de su canal de YouTube el link de su Instagram el link de su Facebook el link de su tarjeta digital ok para que incluso lo encontré Arturo para qué para que cuando el cliente abra o le llegue el mensaje él simplemente con un clic puede acceder a todas tus plataformas pero pongan el link y cómo van a reconocer que el link está copiado bien cuando aparezca en letra azul ok vamos no sé si tienes a la mano la página web o el canal de YouTube algo de ¿tienes algo? te lo acabo de mandar a tu 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 cópialo y pégalo por favor entonces vas a ponerle prueba y vas a ponerle el uno con las llaves prueba para que aparezca el nombre del cliente pobre Arturo no sabía lo que le esperaba oh ya ok no vas a poder si no 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 vas a poder ok anyway pon prueba y pon el número uno entre llaves ok ponle guardar guardar doble ¿qué pasó? se fue ok vas a entrar en play de nuevo perfecto ahí baja dale un enter dale enter para que bajes no 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 entra nuevamente ya lo copiaste ¿no es cierto? entonces entra donde dice prueba donde dice prueba no 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 dale ahí ajá ahora dale ahí enter enter ahí pégalo ok tranquilo ya déjalo ahí guardar dale guardar ya dale guardar dale guardar guardar pero ya saben todo lo que le pueden poner ok sí use here ok acá nuevamente donde aparece la hoja donde aparece la hojita ok ahí ya le salió la prueba ok perfecto entonces ahora pon mi nombre aquí como ya me tiene guardado búscame Paul Paul ok ahí y explica segundo ahí perfecto ok ves donde aparece ahora el abajo en donde para escribir ves que aparece el template abajo dale click ahí y ya te aparece ahí lista 1 y me salió ustedes no tienen que escribir nada no tienen que copiar jalar no simplemente ahí ustedes le dan aquí todos los templates que ustedes quieran poner yo tengo yo tengo los templates mira renunciaste el recordatorio del zoom le hago le puse le creé un template bonito que le digo miren tienen que entrar yo te voy a mandar uno ok para que veas como yo lo hago mire este de aquí es el recordatorio zoom ok ese es de mi whatsapp de mi whatsapp dale así le llega ves hola gracias por contactarnos déjame ves bueno esto es lo que me escribe el automático de ella no cambiarlo esto si es muy robotizado ok ok entonces tienes que setear eso te sale todo mensaje que llega automáticamente te va a salir y eso te hace perder tiempo te hace que no te concentres en lo que estás haciendo pero mira como te sale hola whatsapp como estás porque no tengo no me tienes registrado recuerda hoy tenemos una reunión vía zoom por favor confirmanos tu asistencia gracias y le creé estoy aquí yo tengo que escribirle si renunciaste automáticamente le sale baja baja yo solamente con un clic no tengo escrito nada hola Egna como estás te llamamos para saber si aún estás interesada en invertir en la florida o ya renunciaste a este proyecto por favor déjanos saber ello muchas gracias por tu tiempo ya tengo esos templates creados y solamente tengo que ir aquí y en automático ya dependiendo del cliente yo voy avanzando con lo que le quiero dar por ejemplo voy a ir a un poquito más avanzado ok voy a ir a este fecha y hora de meeting esto me ayuda mucho para saber si el cliente va a ir o no a la reunión baja por favor Arturo el siguiente mensaje que te llegó no te llegó que raro te llegó es Paul ah no no le llegó vamos a volver a enviarlo es raro pero bueno vamos a editarlo entra en templates entra templates nuevamente anda la hojita ok crea anda al más al más arriba al más ahí ok vas a poner fecha y hora de meeting para que puedas reconocer de lo que del template que estás hablando yo uso eso tú después lo puedes cambiar ok si quieres puedes ponerle prueba 2 ok escribirle fecha y hora y hora del meeting eso no la lo puedes cambiar después ok anda a mensaje y anda al plus ya fuiste ok ahí vas a escribir lo que tú quieres que yo puse mi equipo te ha enviado un link para la reunión vía zoom la fecha y hora se encuentran en la parte superior del mensaje anterior y le pongo un dedito que le dice así recuerda que la hora recuerda las horas de Miami Argentina ok listo esperense un ratito ok dale guardar y ahora vas a ir donde aparece no 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 retrocede retrocede ahora vas a ir donde aparecen los dale un más no sé si es aquí déme un segundito un texto dale aquí donde aparecen los numeritos las bolitas chiquititas los puntitos dale un clip ah no ese es para moverte espérate 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 ah ya no sale ahí sale ahí guarda dale guardar lo que es ya me estoy olvidando ya ves denme un segundito ahorita se los digo denme un segundito ahorita se los digo a ver entra nuevamente a ese template al de acá el último que creamos por favor dale editar acá en las tres bolitas dale editar ajá ahora dale texto a ver que te sale dale un texto dale texto dale clip no 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 miren eso se los debo yo no me acuerdo como lo hice ya se me olvidó pero te da la opción de que el cliente puede escoger entre si es que va a asistir y que no va a asistir te da esa opción sale ahí bueno ya ahora eso se los debo yo ahorita lo voy a averiguar como hacerlo sale ahí ya pero eso lo tienes que hacer en la ok ahí tiene en este último tienes que poner tu foto perdón lo que tú consideres para lo que es un meeting ok ya saben cómo crear un template y todas las posibilidades que lo automático que es en como la respuesta que tú le puedes dar ok ahora nos vamos a ir ahora nos vamos a ir donde aparece la bocina ok entonces aquí vas a poner importar entonces aquí te da las opciones ves este Cristina donde dice label ponle label este por favor Arturo ves le sale todo a las personas que ya lo hizo por label si ella quiere mandarle los mensajes a los lenders le manda acá si quiere mandarle abogado de migración le manda acá clientes primer comprador le manda aquí y así ella no tiene que escribir nada simplemente le da y automáticamente en el cuadrito del lado derecho van a copiarse todos los números ándate a contacto también lo puedes hacer manualmente ok pon ahí el nombre de nosotros por ejemplo pon de cada uno de los asistentes pon Paul Caicho arriba arriba en el buscador arriba arriba pones Paul Caicho ya no no te tenía guardada yo creo todavía ah sí ahí está dale ok le va a salir un no 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 todavía no todavía no todavía no ahora borra mi nombre arriba borra mi nombre arriba ya ahora pones Cristina ah porque ya lo dejó ya lo dejó como clickeado ya ahí está mira no cuál es Cristina es el de acá cuál es no no tengo a Cristina cruz habría que crearla pero si la pone a Cristina sola igual esa Cristina también va a salir como importar dos exacto ponle a Adriana Adriana Arango imagino que si la tienes si Adriana así está ahí está mira le das ahí espérate espérate la tienes a Jenny creo sí pero ya ya entendimos Paul como ahí dice importar dale importar ok ahí te aparece ves todas las personas ok ahora te está diciendo que el carácter separador dos no se encuentra en la línea dos o sea tienes que borrar donde dice Florida Realtor Advisor USA tienes que borrar todo eso vas a borrar el tres y el cuatro el tres también el tres también el ajá todo eso ajá ahí está bien ahora espérate espérate te dice el carácter separador no se encuentra ok donde dice la coma quítale donde aparece esa comida la comida ahí en el número dos lo reconoce exacto entonces ya hasta allí ya lo puedes sal de allí y anda donde dice hola abajo en el mensaje dale ahí te va a salir hola tal y abajo ahí es donde le vas a tipear el mensaje que le quieres enviar ahí le puedes copiar el link de tu canal de YouTube le puedes poner que vamos a estar en un evento vamos a ir al webinar le puedes poner lo que tú quieras entonces pone ahí cómo estás prueba pero Paul sigue saliendo ahí el el asterisco el no el exclamation del carácter separador no se encuentra en la línea dos bórrale no 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 es en el uno es en el dos dice el carácter tal bórrale eso será la separación entre Adriana ya está pero sigue saliendo que raro no debería salir el carácter separador no sé a veces a mí me sale no 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 tienes que ponerle nada tal como se escribe no no quítale el punto y coma de Arango quítale eso quítale las comas ahí ya dale un exacto ya déjalo ahí nomás déjalo ahí nomás tranquilo no no te compliques pero será que se lo tienes que poner ese separador no 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 tranquilo tranquilo no tiene nada o sea eso es así ok eso es así déjelo si es que cuando tú le das enviar te sigue saliendo ya le corregiste si te sigue saliendo no hay problema a ese se demora en reconocerlo ok cuando tú le das enviar el mensaje ahí a lo mejor se corrige o te sale el mensaje no se puede enviar por esto entonces le borras y se acabó no te complicas haz el intento a ver que te sale porque igual esas Adriana y a Paul si todavía no esperen un ratito esperen un ratito ahora tú quieres saber cómo le va a llegar al cliente tu mensaje ves donde aparece la la flecha en U abajo dale abajo abajo ahí dale donde aparece el enviar entonces le va a salir a Ekna mira ves que le llegó a ella dale aquí hola yo mismo cómo estás te va a salir el nombre del cliente cómo estás prueba así tú vas a saber antes de enviar cómo le va a llegar al cliente tu mensaje ¿me explico? sí ok perfecto ahora anda donde está el el archivador donde dice enviar ahora ves que dice hay un archivador ahí abajo abajo dale ahí ahí tú puedes poner día, mes y hora y la hora en la que tú quieres enviar el mensaje o sea lo puedes decir ok yo hice el trabajo y quiero que mañana nueve de la mañana se empiece a enviar los mensajes y automáticamente se va a poner no te sale porque son once y nueve de la mañana y tú pudieras poner eso por ejemplo para los cumpleaños no porque ya después no puedes enviar nada ya lo envió él se está enviando recuerde que puso tres segundos se está demorando tres segundos en enviarlo y va a empezar a llegar ves el mensaje todavía está de prueba y empezó a enviar cinco segundos cuatro segundos tres segundos dos segundos un segundo y se envía y ya me llegó el pancharro que dice que mensaje en cola en la cola exacto yo siempre le pongo tres segundos no le pongo cinco por eso es por ese motivo ya le llegó también a Adriana es mejor poner tres segundos exacto es tres segundos lo mínimo es algo que diferencia entre mensaje y mensaje y que el sistema no sepa que es un mensaje grupal porque cinco segundos es mucho tiempo imagínate que tienes que enviar a mil personas acá me llegó acá me llegó y si le llegó hola Adriana o le llegó como le llegó hola Adriana Arango como estás claro super Paul una pregunta por ejemplo Cristina yo que y Adriana también que tenemos que cambiar nuestro whatsapp business que nosotros teníamos el número personal con el de google en el tema de las listas podemos importar las listas de un excel para porque como tenemos que volver a hacer todas las etiquetas es fácil importar hay alguna forma de importarla ya con un nombre de lista me entra a tu google a tu gmail a tu google contacts mejor dicho ingrésalo a tu google si está en tu google contacts se va a descargar automáticamente en tu esto porque vas a poner el correo electrónico de lo tuyo recuerden que si pero tengo que volver a hacer las etiquetas manuales no hay forma de crear las listas desde un excel no ok tienes que hacerlo manualmente por eso que cuando yo hago la llamada ahí es donde le pongo el ego ya automáticamente se descarga mi celular yo simplemente pongo el nombre de la persona de acuerdo que lo veo en mi kv core entonces cuando aparece mi celular ahí es donde le pongo el ego colombiano boliviano si me contestó le pongo conversación ya depende de como tú quieras manejar el seguimiento de tus clientes que es algo que yo sé que es muy difícil para todos pero tienen que crear ustedes mismos un sistema que les sea fácil para ustedes yo tengo un sistema que me funciona que lo manejo todo a través de kv core porque yo entro a kv core todas las mañanas lo tengo instalado en mi celular y sé las tareas que tengo que hacer aparte de eso si tengo un cliente que realmente está bien calificado lo apunto en mi celular y lo apunto en mi pizarra en el personal perdón lo apuntas cuando tienes que hablar con un cliente tú no lo llamas del google business del número de google lo llamo desde mi whatsapp business desde el whatsapp business del número de google si yo no lo llamo de mi whatsapp business olvídate ya que es de google de mi whatsapp business porque ya pero no es el número personal tuyo porque tú tienes un whatsapp personal con tu número de teléfono personal yo no lo llamo de ahí yo lo llamo de mi whatsapp business con el número de google exacto esa es mi pregunta ok pero lo que pasa es que si tú dices lo llamo desde mi google vas a pensar que lo vas a llamar desde tu google voice no 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 yo sé es en whatsapp pero del número que sacamos gratis de google exacto exacto entonces ahora le das nuevo envío nuevo envío arturo por favor si no fue una molestia nuevo envío abajo nuevo envío y le dices reiniciar reiniciar ok y ahí te va a salir un mensaje ves donde aparece en la parte superior esa flecha en forma de círculo arriba le das dale un clip y le das reiniciar también y ya se borró el mensaje ya puedes nuevamente hacer nuevamente tu whatsapp marketing y así es como es totalmente sencillo muchachos una vez que ya ustedes le agarran el ritmo ya que es lo para mí que es lo mejor el que puedas enviar automáticamente todo ok número uno número dos el que puedas utilizar los los templates para que el este para que se te sea mucho más fácil la conversación con tus clientes y ya no tengas que estar tipeando y automático tener todo seteado de acuerdo a las conversaciones de cada uno de ustedes con sus clientes como ustedes se manejan con sus clientes esos son todos los los este las cosas que tiene este programa como ven no es nada el otro mundo es totalmente fácil tienen preguntas a mi a mi vieron entré a mi youtube no es cierto ok voy a mi canal ok estoy en mi canal me voy a mis videos y en mi video le doy aquí clic vamos aquí y copio el link de arriba ve le doy aquí le doy copiar regreso a mi whatsapp me voy aquí voy a poner me voy a growescuo no miento voy a cual voy a importar ustedes ok los voy a importar contacto me voy a cris es una cosa más sencilla me voy a labels me voy a labels y me voy a yo los tengo en c5 tengo c5 y bueno le va a ir a todos los c5 no no es mucho pero es mejor no es mejor la c5 creo lo voy a quitar me voy a quitar y voy a ir a todos los c5 cris cristina cristina cruz ahí donde no me tenga guardada no si te tengo no la tiene no vea que si mi hija con todo lo que lo molesto como no me va a tener lo que te tienes bloqueada lo que me tienes la tienes en silencio ay Paul que mala ay Jenny te mato y bueno ya vamos a vamos a importar estos tres ok ahí están ve ve que la coma está pegada al nombre ah sí y no te salió el mensaje ok entonces entro aquí abajo y aquí les digo hola muchachos les comparto hola porque le va a salir hola tal te comparto mi video mi último video le doy aquí le doy control v y ya entonces le doy guardar ahora a veces cuando es mucho que hago o sea yo sé que a veces no le salta tú no abres cuando te dan puras letras no abres entonces pero si abres como te sale la imagen entonces como yo sé que a veces cuando mando grupal no sale el el template de mi de mi video ¿qué hago? me voy aquí y bajo el template la imagen de mi video para que le salga el template y luego abajo el link exacto pero como son pocas personas yo sé que sí le va a salir entonces agarro y lo envío cuatro tres dos uno y empezó a enviar entonces ahora le va a salir tan lento esto miren a pesar que tiene cinco segundos hasta que se demora ya está y empezó a enviar Cristina mira cómo le llegó a Cristina le llegó así mira no me salió tu foto solamente dice cinco pasos para analizar las propiedades no sale la foto pero sí sale como con el link pero mira cómo le llevo a Adriana a Adriana le llevo así en letra en letra así me llevo a mí a mí sí me sale ah pero que la foto pues del video no exacto y por eso en letra ¿se dan cuenta? la letra y ajá ¿se dan cuenta? entonces yo agarro le voy a dar un audio transmiso le voy acá me voy aquí porque yo me voy acá y me voy a ir aquí y voy a la imagen sí porque si sería chévere que llegue con la imagen yo utilizo yo utilizo la imagen entonces te va a llegar así y le envío entonces ahora sí utilizo la imagen y les va a llegar con la imagen o sea tú lo que estás enseñando que lo puedes hacer de una manera o de la otra exacto con imagen o sin imagen miren cómo les llegó ¿ve? ahora sí les llegó con la imagen pero lindo y mucho mejor con la imagen porque explica de qué es lo que va a ser el video entonces la gente ya le da interés exacto exacto ¿ven? ah ya creen mi logo ya tengo mi logo ahí está mi logo qué bonito nada eso es cuando es para un lo mismo pueden hacer si quieren invitar a un webinar si le quieren yo ya tengo mis templates en mis ya reconocidos o sea los tengo ya aquí en templates grabados y yo quiero por ejemplo tengo un webinar y el evento es hoy entonces te sale así ¿me explico? y este mismo lo puedo hacer en transmisión me voy aquí me voy aquí quito esto y miren y me voy le doy esto y ven acá donde dice agregar template me voy acá y me voy a mis templates y me voy el evento es hoy y ya automáticamente les llega a todos los que jalen el grupo que el evento es hoy no tengo que hacerlo individualmente lo hago en todos los que por ejemplo pongo webinar 1 webinar 2 webinar 3 webinar de la tercera semana segunda semana ya lo identifico yo como yo quiero porque acá te da la opción de poner el título ya ven automáticamente con un solo clic le notifica a tres personas que el evento es hoy si tengo 50 invitados automáticamente le pongo los 50 invitados ahora recomendación que es lo que yo hacía antes antes yo le ponía labor solamente como el que conversaba y mi email marketing era muy reducido ahora con todos los que entran le pongo labor ya ellos me dicen sácame la lista le saco de mil uno o dos me dicen que lo saqué de la lista lo demás cinco o seis me bloquean es verdad es parte del negocio 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 es parte del negocio